Bienvenidos y bienvenidas a Sociología Educativa. En este espacio vamos a trabajar ambas áreas, tanto Sociología como la Educación. Y el tema que vamos a ver hoy es el aprendizaje ubicuo. Bien, el aprendizaje ubicuo es un tipo de aprendizaje que se da en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto quiere decir que aporta las brechas entre espacio y tiempo. Y esto sucede a través de las TIC, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que pueden ser los celulares, las computadoras, las tablets, todos aquellos dispositivos digitales con los cuales nos manejamos a diario. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el aprendizaje ubicuo y el aprendizaje tradicional? Bueno, el aprendizaje tradicional considera a los individuos, a las personas, a los sujetos como sujetos pasivos, como si fueran una esponja, que absorben conocimientos. Mientras que otras teorías avanzadas, constructivistas, consideran a los sujetos como sujetos activos, participativos y que generan conocimientos. Bueno, vamos a ver una imagen ahora en la cual van a aparecer, digamos, diferentes redes que nos permiten justamente este intercambio o feedback con otras personas. Vamos a ver ahora. En esta imagen que vemos aquí, podemos apreciar diferentes redes, diferentes entornos virtuales, en las cuales nos permite diversos intercambios, ¿sí? Con otras personas, conectados en otros dispositivos digitales. Entonces, el aprendizaje ubicuo se da en cualquier lugar y momento, a partir del entorno en el que estamos. Es adaptable, es un aprendizaje inmediato, con conocimientos inmediatos, y también nos permite que la interactividad, ¿sí? Que sea interactivo, porque estamos interactuando con otras personas en diferentes entornos virtuales. En la siguiente imagen, vamos a ver los efectos sociales del aprendizaje ubicuo. Bill Cope y Mari Calancis distinguen estos tipos de computación del aprendizaje ubicuo. La computación situada se refiere a que construimos significados a través de dispositivos sobre los otros y sobre nosotros mismos. Dispositivos de grabación y producción, contexto, imagen o sonido. Nos representamos a través de los medios digitalizados. La comunicación interactiva significa que una persona se conecta con la máquina y la máquina responde sobre la base de las funciones con las que ha sido programada. Además, permite interactuar con otras personas conectadas en otras máquinas. La computación participativa, la computación ubicua, genera medios ubicuos. Por ejemplo, Wikipedia, los blogs, YouTube. Es decir, se basa en la cultura participativa virtual. A diferencia de los medios tradicionales, los uvimedias son más baratos, accesibles y fáciles de manejar. La computación cognitivamente integrada. Se refiere a que la computación ubicua requiere nuevas formas de moverse mentalmente. Nuevas lógicas de navegación social. El mundo del conocimiento y la imaginación mediante el manejo de la tecnología. Y la computación intuitiva se refiere a, como cualquier hábito de la comunicación ubicua, es una parte muy intuitiva de nuestra experiencia vital y del mundo. Por ejemplo, los nativos digitales, que ya tienen la computación ubicua como segunda lengua. Y en la última imagen que vamos a ver hoy, está la propuesta de los siete cambios educativos con el fin de implementar un aprendizaje ubicuo. Bueno, difuminar las fronteras institucionales, espaciales y temporales de la educación tradicional. Esto es lo que estábamos hablando al principio, de que el aprendizaje ubicuo, digamos, traspasa las instituciones formales como las escuelas. Entonces, tenemos que unir, digamos, este espacio físico ilimitado con el aprendizaje ubicuo. Reordenar los equilibrios, que significa, digamos, que los equilibrios han cambiado, ¿sí? Los estudiantes ya no son receptores pasivos del conocimiento. Se difuminan las diferencias entre los profesores y los estudiantes. Entre generadores de conocimiento y usuarios de conocimiento. Conectar el pensamiento propio con la cognición distribuida. Es decir, que un individuo no es lo que sabe, sino lo que puede saber, ¿sí? El conocimiento está al alcance de la mano, porque está en el dispositivo que la persona tiene en su mano. Construir culturas con el conocimiento colaborativo, ¿sí? Construir comunidades de aprendizajes inclusivas. Esa es la idea, digamos, de una de las ideas del aprendizaje ubicuo, ¿sí? Aprender a reconocer la diferencia entre los estudiantes y utilizarlas como recurso productivo. En vez de intentar crear una homogeneización del aula, como hace la educación tradicional, lo que deberíamos hacer como docentes es, justamente, toda esta diversidad que tenemos, utilizarla justamente como un recurso productivo. Y desarrollar capacidades de conceptualización. Acá nos referimos a desarrollar esquemas, navegaciones de menús y directorios, ¿sí? Tener una sensibilidad conceptual, ¿sí? Arquitecturas técnicas y sociales. Bueno, espero que les haya gustado el video y espero que hayan podido comprender de qué se trata el aprendizaje ubicuo y qué importante es para la educación actualmente, ya que los jóvenes están en permanente contacto con los dispositivos digitales y con internet. Espero que, bueno, cualquier cosa, cualquier consulta, me pueden escribir. No olviden suscribirse a mi canal de Sociología Educativa y pronto nos estaremos viendo con alguna temática seguramente relacionada a lo que estuvimos viendo hoy. Y, bueno, espero que les haya gustado y pueden ustedes también aplicar el aprendizaje ubicuo y pueden ver este video las veces que ustedes quieran para volver a ver los conceptos y revisar toda la temática. Bueno, les mando un saludo a todos y pronto nos volveremos a ver.